¿Alguna nota sobre justificatoria, sobre por qué la elección del tema? Porque en un contexto seminario que tiene como una base, o pretende tener una base jurídica más fuerte, me pareció muy especialmente importante un texto como este, que conseguir además que es uno que reúne a, bueno, mucho de lo que sería para mí el mejor seleccionado de la ciencia política contemporánea, tanto, digamos, por la calidad de los trabajos, como por, bueno, también las razones etarias. Es un grupo de gente, digamos, de alrededor de 40 años, súper competente. El libro en cuestión es el resurgimiento de la izquierda en América Latina, y decía esto que combina o selecciona a la gente bien interesante, joven, y con una mirada muy particular sobre América Latina. Y además, dentro de América Latina, una sensibilidad sobre cuestiones que tienen que ver con la izquierda. En particular, es más conocido en el país, el autor principal, o el director principal, es Steven Levitsky, y el otro es el Roberts. Los dos han escrito mucho sobre América Latina. Levitsky en particular vivió un tiempo en Argentina, y produjo algunos estudios empíricamente muy bien apoyados sobre el funcionamiento del peronismo, en particular en la provincia de Buenos Aires, y tratando de dar una mirada que creo que ayudó a renovar, a repensar el acercamiento tradicional al peronismo, cómo había pasado, digamos, a ocupar un lugar muy central la cuestión de las redes entelares, pero al mismo tiempo, digamos, frente a lo que eran, por ejemplo, los estudios más tradicionales, el peronismo vinculado a la base sindical, ayudó a mostrar esta variación que se vea dado en, digamos, así como una base de sostén muy central, pero al mismo tiempo, complejizando la aproximación a la cuestión del clientelismo, que normalmente en la discusión política cotidiana, bueno, me parece muy simplificada, muy bastardeada, y también, digamos, con una lectura muy simplista sobre lo que implican las redes y las adhesiones políticas a partir de la obtención de ciertos beneficios, digamos, y la conversión automática de alguien en una ideología porque recibió a cambio, digamos, se vende porque recibió a cambio un beneficio, y yo creo que él mostró, digamos, la riqueza de esas redes. Entonces, es una persona que creo que ganó una atención especial en la Argentina por el tipo de trabajo que hizo sobre el peronismo, y en los últimos tiempos fue autor, bueno, al menos en lo que a mí me interesó, lo que yo quería conocer, fue autor de esta edición, que creo que es muy importante, sobre eso voy a enseguida, pero también fue, porque este es un libro de edición, digamos, que en donde reúne, como te decía, un seleccionado de gente interesante, y fue, además, coautor de otro libro en donde trató de estudiar esto que él identificaba como un fenómeno nuevo en América Latina, en el mundo, en realidad, también en América Latina, que tenía que hablar con estas figuras de un nuevo tipo de autoritarismo democrático, o para decir algo así, como, digamos, un nuevo animal político que combinaba, digamos, rasgos que uno asocia a la democracia con rasgos que uno asocia con regímenes autoritarios, y ese híbrido, digamos, de hecho el libro se llama así, digamos, sobre regímenes híbridos, veía que ocupaba cada vez más un espacio importante en el mundo, digamos, también en América Latina. Pero bueno, me concentro aquí en este libro. Por muchas de las cuestiones que discutimos tradicionalmente en el seminario, al menos el enfoque que a mí me ha interesado presentarnos, por ejemplo, en los estudios que yo he hecho de constitucionalismo, lo mismo que discutimos, por ejemplo, la vez anterior, sobre, bueno, cómo ir pensando y repensando el constitucionalismo en América Latina, a mí me ha interesado siempre poner un acento especial en, digamos, un modo de pensar más que yo denomino igualitario, el constitucionalismo pensar de otro modo, el constitucionalismo a diferencia de lo que han sido las corrientes más liberales, conservadoras o russonianas en la región y cómo pensar, encontrar un lugar nuevo, un lugar distinto, un lugar más interesante, más central para un pensamiento igualitario que yo entiendo va bien ausente de la tradición latinoamericana, aunque de distintos modos arraigada en distintas tradiciones, digamos, del pensamiento latinoamericano, tanto liberales como radicales, russonianas. Entonces, en los estudios que a mí me interesó hacer, un punto importante fue mostrar como ese vacío efectivo de un pensamiento igualitario y entonces, bueno, al menos en la mirada que a mí me interesa hacer sobre el constitucionalismo, esa ausencia está muy presente, la ausencia de una presencia, y la presencia de una presencia, que es este espacio, digamos, del pensamiento igualitario. Y por eso, en lo personal, me ha interesado siempre prestar atención a, bueno, a rastros del pensamiento igualitario o más de izquierda, digamos así, en la región y cuando aparece gente muy interesante, a mi parecer, un trabajo que piense, que está destinado a pensar, la nueva izquierda, los resurgimientos de izquierda de la América Latina, a mí me llamó mucho la atención, que eso, digamos, por un lado, entonces encajaba con mis intereses de reivindicar una mirada igualitaria del constitucionalismo, y por otro lado, digamos, también otro interés que es importante dentro de mi cálculo, de seminario, etcétera, que es hacer estudios interdisciplinarios, digamos, que abran la puerta del derecho a otro tipo de trabajos más empíricos o más vinculados con la tradición nueva, con las cosas nuevas que se hacen desde la ciencia política o con la sociología, etcétera. Entonces, este trabajo, con eso quiero justificar un poco el porqué de este trabajo, para este seminario, que tiene una base, que tiene una base pública importante. Entonces me acerqué con especial interés al trabajo, pero sobre todo, aunque podemos hacer la discusión, y está totalmente legítimo, hacerla sobre todo el texto para quienes lo realmente han podido leer, a mí en particular me interesaba una cuestión que la planteó en el comienzo, que tiene que ver con el modo de definir a la izquierda, porque, bueno, creo que efectivamente es una discusión relevante, aun cuando uno entiende que, lo decía también ayer en un artículo en el diario, que para muchos la idea es que la derecha está superada, que no tiene sentido, que hay discusiones que son mucho más importantes, puede ser todo, digamos, pueden ser un montón de cosas, a mí me parece que hay espacio para hacer esa discusión, que esa discusión es relevante, y que políticamente es una discusión que es muy fructífera, que es una discusión todavía muy productiva, y entonces tiene sentido ver a qué cosas llamamos izquierda y a qué cosas llamamos derecha. O sea, uno lo ve sin duda en nuestro país, y sin duda en América Latina contemporánea, que después de un montón de tiempo, la idea de izquierda, de izquierda política, ha vuelto a ganar cierta respetabilidad y pasa a ser, en principio, como un calificativo que, digamos, conlleva hoy, extrañamente, una connotación positiva, luego de que durante muchos años esto fuera totalmente lo opuesto, digamos, durante un tiempo el definir a alguien como izquierda era casi condenarlo a muerte, durante un tiempo la izquierda fue simplemente una agrupación minoritaria y desfasada de la historia respecto de, digamos, piense en la transición democrática, respecto de la centralidad democrática que uno pensaba en los 80, que en los 90 volvió a ser una mala palabra, digamos, un modo de calificar a alguien como absurdo, como las ideas, digamos, de la izquierda como más bien absurda, como totalmente fuera de moda, como se cayó el mundo de Berlín, entonces ya, digamos, es una ridiculez pensada a la izquierda, y más contemporáneamente la idea de izquierda volvió a ganar atractivo, cosa que esa ya, la significación de la idea de izquierda, digamos, que tiene algún interés y muestra lo productivo que sigue siendo, o ayuda a pensar, lo productivo que sigue siendo la idea de izquierda. Y mi intuición, digamos, al respecto, bueno, mi preocupación era ver qué era lo que decían ellos respecto a la izquierda, porque cuando ya desde el título se planteaba el resurgimiento de la izquierda de América Latina, bueno, al menos yo me preguntaba de qué resurgimiento me hablan, porque, al menos desde mi punto de vista, y al menos desde el tipo de definiciones que yo había estado usando, que son, por ejemplo, totalmente cuestionables, o de la izquierda, de la derecha, etc., yo no veía ningún resurgimiento de la izquierda de América Latina, así que me interesaba ver un libro dedicado a eso, cómo es que pensaba la cuestión. El libro, yo creo, y digo algunas pocas cosas al respecto, es interesante en muchas cuestiones descriptivas, sobre todo de cómo han sido los cambios. Los análisis que hacen David y Roberts, tanto al comienzo, en la introducción, como al final, en el prólogo, digamos, en el cierre del libro, son, digamos, pretenden tener una impronta teórica más prorolítica, más definida, y yo creo que son muy interesantes, también es otra vez, explicativos, más que en términos normativos, y creo que, digamos, es un poco el texto que yo colgué por un par de días en el blog, pero el acercamiento que hacen a la derecha de izquierda, que es muy problemático, la definición que utilizan de izquierda, que era lo que más me atraía, a ver, de qué cosa están hablando de izquierda, cuando están usando ese término de América Latina, porque sobre eso quiero que discutamos también, cómo pueden estar hablando de izquierda en este contexto, entonces, entiendo que todos tenemos un problema para definir lo que es izquierda, y creo que eso va a ser una parte importante de la discusión que vamos a tener, o sea, no hay, sin ninguna duda, un acuerdo, y hay un punto, un problema de manta corta, en cuanto que cuando ponemos aquí a este grupo, o a este partido, o a estas medidas, o a este país, o a este momento, o a este gobierno, la idea de izquierda ya nos cuidan afuera un montón de otras cosas, o terminamos incluyendo un montón de cosas que no queríamos incluir. Entonces, descuento eso, o sea, descuento que tenemos problemas para definir izquierda y derecha, que todos, seguramente muchos de nosotros, muchísimos en la academia, estamos interesados en participar de algún modo de esa discusión, o utilizamos esos términos porque entendemos la carga emotiva que llevan esos términos, y queremos seguir haciendo uso de esa carga emotiva, y yo creo que tenemos problemas, y aquí, en el texto, digamos, también se muestran los problemas. Entonces, de modo súper rápido, sin pretender, digamos, nada, yo me voy a tener que sentar, no sé lo que hacerlo yo, me imagino, pero en esta parte que tiene que ver con la definición de la idea de izquierda, pero hiper rápido, un brevísimo raconto de lo que ellos dicen, yo creo que ellos aciertan, y eso es lo más interesante que tiene el texto, que es muy central en el texto, y eso es algo que se ve en el texto de ellos, y en la mayoría de los textos, que creo que son deficitarios en estas cuestiones definicionales, y muy interesantes en términos explicativos, o mucho más interesantes en términos explicativos. Ellos explican este giro a la izquierda por algunas razones que me parecen interesantes. Bueno, digamos, resumo a Agüero de Fajaro, dos grandes causas de largo plazo, uno, la creciente pobreza y desigualdad que se ve en la región, el hecho de que la izquierda, o preocupaciones de centro izquierda, o preocupaciones progresistas, empezaron a tener la oportunidad de participar efectivamente en la competencia electoral, algo que previo a los 80 era mucho más difícil, ya sea porque se prohibía los partidos de izquierda, o que se pactaba, de un modo como se hizo en Venezuela o en Colombia, dejando explícitamente el pacto de gobernabilidad, de exagradidad, era un pacto que implicaba, el pacto de un efecto fijo, dejar explícitamente afuera a la izquierda, eso de un modo u otro se fue derrullendo, hubo un modo distinto de destruir a la izquierda con la violencia, con la ley, con normas implícitas, pero eso fue desapareciendo, entonces se hizo posible, concebible, para la izquierda o los partidos progresistas participar activamente de la competencia electoral, mencionando luego, como elementos que ayudan al fortalecimiento de la izquierda en los últimos años, uno, digamos, lo que fue el auge de las políticas neoliberales, que generaron de a poco reacciones políticas, digamos, frente a esa hegemonía, de lo que fue en los años 90, recordarán, el pensamiento, digamos, del consenso de Washington, las políticas neoliberales, el programa de ajuste estructural, digamos, lo que en un momento se convirtió en el sentido común de la época, que fue generando su propia reacción, como diría Marx, generaba las bases de su propia caída, y lo que termina, no solamente una cuestión ideológica, sino la cuestión de fondo, que era la crisis económica de 1998 al 2002, que termina, digamos, haciendo estalle socialmente esta situación, y que eso permitiera, digamos, el ingreso de fuerzas distintas, o signos distintos, a partir de la crisis. Y ya con la izquierda de nuestro poder, o como decía, lo que era la malestía de nuestro poder, hay, también mencionan dos elementos, especialmente, que cumplen un, sobre todo uno, diría, digamos, un papel importante, en el desarrollo, el desempeño histórico, de estas fuerzas alternativas, que fue, este, lo que aquí, a veces se llama el viento de cola, una época de bonanza económica, que fue el boom de las commodities, interesante para mí el punto, porque por un lado, muestra una base material, para que gobiernos, de signos distintos, o de reacción frente a lo que era el neoliberalismo, lo que fue la crisis de los 90, digamos, se vieran beneficiosos, y pudieran, por primera vez, como bien dicen ellos, digamos, consolidarse en el poder, con políticas, que tenían, digamos, resabios, del progresismo, que habían predicado los de los, los programas, etcétera, sin necesidad, digamos, con menos necesidad, de depender, de organismos internacionales, de depender de los Estados Unidos, con más capacidad, para actuar autónomamente, entonces, eso, como que dio, una, la posibilidad, de gobiernos alternativos, entre comillas, de fortalecerse, políticamente, novedad, en la historia de América Latina, digamos, de las primeras veces, que se había, una cultura semejante, bueno, luego ellos, definen esto, podemos hacer, dedicarle un tiempo especial, digamos, cómo organizar, cómo concebir, a la, digamos, a los distintos gobiernos, ustedes, de acuerdo a, digamos, tratando de, de salir, de algunas dicotomías, que empezaron a ser, especialmente, influyentes, desde el fin de los 90, sobre, digamos, cómo pensar en la izquierda, entonces, hubo un sentido común, dentro de la ciencia política, que veía, a estas fuerzas alternativas, como, este, o genia, digamos, que no, no podían inscribirse todas, dentro del mismo paquete, que había como, dos, componentes, muy, diferentes, para, para, el imaginario fácil, la izquierda, que ganaba en Chile, el partido izquierda, que ganaba en Chile, era claramente distinto, que, lo que parecía, la izquierda, que ganaba en Venezuela, y Bolivia, entonces, cómo distinguir, esas cosas, entonces, empezó a hablar de, bueno, en el caso de Estados Unidos, de Right or Wrong, digamos, un grupo, era una izquierda más acertada, y otra más equivocada, una izquierda más populista, y otra más democrática, una izquierda más socialdemócrata, una más liberal, una izquierda más populista, una izquierda más, digamos, institucionalizada, ellos hacen una clasificación, un poquito más compleja, no sé cuánto más exitosa, pero algo más exitosa seguro, que esas dicotomías, sobre todo, desde un artículo polémico, yo diría, más bien descalificativo, de Jorge Castañeda, del cual político mexicano, se había popularizado, y ellos, como seguramente mejoran, ese tipo de clasificaciones, entonces, distinguen a los gobiernos, de acuerdo a estos grupos, de acuerdo al nivel de organización, del que parten, los grupos más institucionalizados, tipo Chile, Uruguay, Brasil, o más movimentistas, de estilo Bolivia, o el tipo de autoridad, digamos, organización de la autoridad, que establecen una organización, ya sea más dispersa, o una organización más concentrada, como el caso de Argentina, Venezuela, etc. Bueno, entonces, en ese sentido, participan también en la discusión, sobre cómo concebir, a esas nuevas agrupaciones, lo que ellos llaman la izquierda, que mejora, lo que eran las clasificaciones tradicionales, y, paso acá, a lo que va a ser el centro, y con eso termino, mi presentación, que tiene que ver con la definición específica, que hacen de la izquierda, la definición específica, según el Jockey Texto, tiene, digamos que, en esto lo reproduce, lo que escribe, lo que ya se llega, tiene una parte breve, una definición, digamos, corta, y otra más expandida, la definición corta, pone mucho el eje en, bueno, cuál es el objetivo, digamos, que son grupos, son partidos, son actores, que buscan como objetivo programático, central, reducir las desigualdades sociales y económicas, es, como la versión corta de la definición, después vamos a ir a la más amplia, pero, yo creo que resume bien esa idea, que los mismos ponen como la idea central, que es partidos políticos, políticas, que buscan como objetivo programático, central, reducir las desigualdades sociales y económicas. Insisto con esto, no es fácil definir a la izquierda, sobre todo cuando uno quiere pensar, lo nuevo que ha ocurrido en América Latina, si uno quiere englobar, que creo que es lo que le pasa a ellos, gobiernos que finalmente son tan heterogéneos, bueno, pasa lo que pasa a ellos, que empiezan a estirar la definición, y ellos también lo admiten explícitamente, termina recurriendo a una definición, que lo admiten, que es tan vaga, que cuando se corre el riesgo de pasear del contenido, o convertir, digamos, en un significante o así, de la que estamos, la idea de que, a qué cosa estamos llamando izquierda. Digamos, podemos ir a la definición, compleja y no tengo problemas, pero, pero, ahora me apoyo en esta, y marco tres, tres problemas, para que no pudieron leer mi texto, creo que al día último momento, porque, como es un borrador, y no querría tenerlo, ahí colgado, y no, pero lo mantengo hoy, mañana, yo marcaba ahí, tres problemas, tres grandes áreas de problemas fundamentales, uno, la idea es, tener como objetivo programático central, o sea, la idea de que, los partidos tengan la reducción de desigualdades como objetivo central, me parecía que era por un lado subinclusivo, y por otro lado sobreinclusivo, subinclusivo, en el sentido de que, puede haber partidos, que, lleguen al poder, con un discurso, y un programa, y un acuerdo programático, en donde disimulen, sus componentes de izquierda, por ejemplo, porque temen, ahuyentar, alguna parte del electorado, o porque participan, de lo que participan, la mayoría de los partidos políticos actuales, lo que llaman, los catch all party, digamos, es ser partidos políticos, que tratan de difuminar su discurso, para no asustar a nadie, y después gobernar, de acuerdo a lo que, son más sus convicciones, y ese partido, que hiciera eso, quedaría excluido, de lo que es una izquierda, porque, porque no han podido, articular, antes de llegar al gobierno, en un programa, esos objetivos, yo creo, digamos, me imaginaba un caso, como el de las Cuervaradas, polémico, como el de las Cuervaradas, pero me imaginaba, un caso como ese, en donde hay, un gobierno, que la izquierda, que siempre quiso identificar, como propio, y que sin embargo, digamos, no tuvo, como programa de gobierno, lo que luego hizo, y quedaría escalificado, hasta la división de izquierda, que yo creo que es problemático, respecto a lo que ellos mismos, quieren definir como izquierda, o sea, que por un lado, la definición es subinclusiva, porque no permite incluir a alguien, algún partido, porque hizo lo que hacen la mayoría, de los partidos políticos, o tanto partidos políticos, que difuminan al máximo, sus objetivos, para no sustentar a nadie, para luego gobernar como quiera, entonces, en ese sentido, creo que es subinclusiva, la definición, pero también, sobre todo, es sobreinclusiva, porque, en tren de tratar de abarcar, todo, lo que pasó en América Latina, terminan incluyendo, en la misma bolsa, a todos los partidos políticos, yo creo que no hay, ningún partido político, de la izquierda, perdón, del Estado gobernando, en América Latina, en los últimos 20 años, que no entre, no pueda ser calificado, de acuerdo a esa definición, como de izquierda, porque, bueno, primero porque, aún los gobiernos, que querríamos llamar, PDEcha, o más de derecha, como pongamos, Uribe, en Colombia, a lo mejor, algunos de los gobiernos, en México, Piñera, en Chile, etc., todos, y eso, en el texto, lo pueden ver, yo hice algún rastreo, de lo que fueran, sus programas de campaña, y todos, pusieron como objetivo central, entre sus objetivos programáticos, reducir las desigualdades, o reducir la pobreza, o sea que, si ese es el test a pasar, es un test tremendamente vago, en ese sentido, me asombra, digamos, que, una parte central, de la ciencia política, contemporánea, es hiper empiricista, y es hiper cuidadosa, con estas cosas, acepten la definición, de este tipo, que permitiría, incluir a todos, ellos podrían querer decir, bueno, no, pero, digamos, hay que ver, si esto, se materializó, digamos, el programa, no es simplemente una declaración programática, sino que fueron efectivos en esto, y lo cierto es que, por la coyuntura laboral que ellos señalaban, que tienen que ver con este boom de las commodities, que también habla del tipo, de desarrollo económico que estos gobiernos hicieron, y sobre eso quiero volver enseguida, bueno, por eso mismo, muchos de estos programas, por ese boom, terminaron siendo programas, que al menos durante unos años, bajaron la pobreza, y eso ocurrió con Uribe, en Colombia, más políticamente, pero ocurrió en México, ocurrió en Chile, ocurrió en cualquiera de los gobiernos, como uno quiere llamar, más de derecha, en la región, bajaron la pobreza, entonces, otra vez, era un Piñera, o un Uribe, en Colombia, o Santos, ahora en Colombia, uno puede decir, tenía como objetivo programático, o los gobiernos de Perú, que ellos explícitamente, excluyen como de izquierda, digamos, en los gobiernos de Ana García, por ejemplo, había un objetivo programático, de izquierda, y hubo, aún, en un gobierno de derecha, como el que fue, el de Ana García, bueno, un resultado, que implicó durante unos años, al menos, bajo la pobreza, entonces, es una definición, que por pretender ser lo más ecuménica posible, y tratar de incluir, desde la izquierda chilena, que estuvo en el poder, hasta Chávez, y bueno, termina siendo algo, que desnibuga, el sentido, de a qué cosas llamamos izquierda, entonces, el punto este, programático, yo creo que es tremendamente, probablemente, digamos, problemático, y hace ya, a la definición, para mí, muy inactiva, y menciono rápidamente, los otros dos puntos centrales, uno tiene que ver, con cómo concibe la economía, y otro, con cómo concibe la política, en términos económicos, me parece, que la definición que usan, eso se ve también, sobre todo, en la definición ampliada, es muy reduccionista, en términos económicos, es asombroso, el poco lugar que ocupa, algo que para mí, es muy central de la izquierda, que tiene que ver, con cómo la izquierda, tiene que concebir, o concibe la política, esto tiene que ver, más con mi definición, pero en términos económicos, que es muy importante, y asociado, a lo que decía antes, el punto de las commodities, digamos, yo, ahí, a la definición, en términos económicos, que usan, la testeo, brevemente, con algunos estándares, posibles, digamos, propios de la izquierda, uno, obviamente, es el más exigente, y esperablemente, más demandante, bueno, si uno toma la definición, de Marx, sobre qué es el comunismo, abolicen de la propiedad privada, por supuesto, nada de lo que ocurrió, en América Latina, tiene algo que ver, ni de lejos, con abolicen de la propiedad privada, y comunismo, punto claro, muy de socialismo, bueno, control de los medios de producción, bueno, tampoco, nada de lo que hubo, no, si socialismo, tiene algo que ver, con control, común, de los medios de producción, nada de lo que hubo, en América Latina, tiene algo que ver con eso, bueno, empezamos a ver, está bien, ya sabemos, a lo mejor, esto es muy exigente, pedir en los gobiernos, latinoamericanos contemporáneos, que sean así, de izquierda, digamos, como el comunismo, como el socialismo, bueno, pero empezamos a reducir, y terminamos con que, como ellos mismos lo admiten, son gobiernos, que ellos quieren incluir, que no desafiaron a la propiedad privada, que en muchos casos, convivieron, o suscribieron, o alentaron, o continuaron los programas de mercado, que había antes, entonces, ahí ya vemos que, empieza para mí, a mis ojos, a ser disparatada, la definición, en el sentido que ya, entra cualquier cosa, porque uno puede decir, bueno, no seamos dogmáticos, no pensamos a la izquierda, como pensaba Marx, no pensamos a la izquierda, como pensaba, sus orígenes, el Partido Socialista Español, la socialdemocracia alemana, está bien, pero no queda absolutamente nada, o sea, si izquierda, es convivir con el mercado, convivir con la propiedad, digamos, no cambiar la distribución, de la riqueza, de un modo radical, bueno, entonces, ya es cualquier cosa, digamos, en términos económicos, a qué cosa, cuando nos llamé a la izquierda, yo creo que, perdimos el sentido, y eso se agrava, y con eso termino, cuando uno, por un lado, en poco lugar, que le dan a la cuestión política, y este es, para mí, bueno, un punto muy importante, dentro de la búsqueda que yo hago, sobre lo que es la izquierda, lo que cosa es la más de izquierda, y entiendo que a mí me es muy polémico, yo defino la izquierda, sobre todo con dos rasgos, que entiendo que son polémicos, pero a mí me resulta, me da como resultado, digamos, una clasificación, que creo que es mucho más, no es que honesta, pero sí más, honra a lo mejor, lo que son, las tradiciones de la izquierda, por supuesto, que a todos nos crean casos importantes afuera, pero yo creo que, la izquierda tiene que ver, con la democracia económica, y por eso, mi visión, sobre cómo definir la izquierda, no es ridícula, como yo creo que es esta idea de la economía, que hace entrar cualquier cosa, entonces, y es una democratización de la economía, que si tiene sentido, nos permite dejar afuera de otros casos, nos permite poner en cuestión, digamos, muchos de los gobiernos, los entes en América Latina, que no han hecho nada, por democratizar la economía, en un sentido relevante, no han hecho nada, por democratizar la propiedad, no han hecho nada, por democratizar la riqueza, no llamar a alguien, que bajó dos puntos de la pobreza, que no está, para nada mal, está muy bien, pero digamos, es un gobierno que, es un gobierno de izquierda, y el otro punto, insisto, que es el más polémico, es de la democracia política, y es especialmente relevante en América Latina, porque es lo que más me chocaba, con el libro, cuando le di la definición, y lo que más me importaba ver, es cómo se definía la cuestión, en el libro, es cómo puede ser, que la izquierda, sea definida, como compatible, no solamente con el mercado de la propiedad, sino además, con la constitución del poder, como se ha hablado en toda América Latina, o sea, cómo fácilmente llamar a Chávez, Correa, o Kirchner, digamos, cobrante de izquierda, cuando, digamos, no solamente en términos económicos, han convivido con el idealismo, en algunos casos, en el mercado, en la propiedad, etc., de modo totalmente tradicional, y sin cuestionar nada, sino que además, han concentrado, del modo que lo han hecho, la autoridad sobre sí mismos, que es, algo que, elemental para la izquierda, que es, democratizar el poder, es contrario a, concentrar el poder, uno puede decir que es conveniente, concentrar el poder, bueno, es decir, pero entonces no hablemos de otra cosa, y toda la idea del populismo que hay a veces, puede ser productiva en esos términos, que no le interesa la cuestión de la concentración del poder, pero, pero, yo creo que, en la izquierda, es importante ese punto, es consistente, con lo que decía, el marxismo, digamos, sobre, el objetivo, digamos, de, un gobierno de iguales, digamos, una situación en donde todos, el autogobierno se da porque todos controlamos, todos los medios de producción, y todos controlamos, digamos, las bases, digamos, de la creación de riqueza, pero, digamos, con independencia de eso, tiene que ver, también, en el trabajo largo, yo hago una revisión de todos los partidos socialistas europeos, que ahora digo algo de Latinoamérica, y termino, digamos, y lo que uno ve, es que, consistentemente, hablaban de distintos modos, y con distinto lenguaje, pero hablaban de una decisión económica, y de una decisión política, con lo cual, mi definición, al menos, es consistente, con una larga tradición que tiene, la izquierda, doctrinaria europea, y también, digamos, y con este término, es consistente, entiendo yo, con lo que fue el radicalismo político, radicalismo en el sentido anticonservador, en el sentido, digamos, izquierdista, en la tradición del siglo XIX, de América Latina, que fue, otra vez, consistentemente, no ocasionalmente, consistentemente, antipredencialista, fue una izquierda, digamos, en el siglo XIX, latinoamericano, consistentemente crítica, pero, gobiernos, de la habitación del poder, desde Bolívar, hasta Rosas, hasta, digamos, en cualquier ejercicio, desde el poder conservador, que hubo en la región. Insisto, mi definición, es polémica, el objetivo ahora, es sobre todo, pensar la definición que dan ellos, y en todo caso, con esto, digamos, simplemente, vuelvo a insistir, creo que tanto, el punto, el acento que ponen, en la cuestión de, centralidad programática, es, digamos, un tema, relevante, pero yo diría, menor, entre otras características, y creo que el modo que conciben, tanto la cuestión de la economía, como la cuestión de la política, son, dos modos, también problemáticos, a la idea, digamos, de igualdad económica, la han vaciado completamente de sentido, y a la idea de, igualdad política, ha desaparecido, completamente, entonces, está ahí, uno de los trabajos, que hace el propio libro, y eso también me parece importante, uno de los trabajos que, es el único trabajo del libro, que se concentra, en la cuestión de la participación, de los movimientos sociales, en lugar de los movimientos sociales, en América Latina, y su conclusión es, hiper contundente, que es, que ninguno, ni las experiencias más, entre comillas radicalizadas, terminaron siendo, digamos, permitiendo niveles, de participación política, autónomos, y, significativos, sino que, en todos los casos, lo que hubo fue, formas distintas, de concentración de poder, mayor o menor, pero eso, digamos, es, para mí, obviamente, evidencia de un problema, insisto, que uno puede decir, eso puede ser deseable, para alguna forma, entendible, para hacer algunos cambios, puede decir, muchas cosas, pero otra cosa, de discusión, de aquí se da, muy central, para este libro, que es, si a eso le llamamos, izquierdo, mejor, entonces, en esa discusión, de intercambio, principal. Entonces, yo he terminado acá, y me gustaría, podemos discutir, sobre distintos aspectos, del libro, pero, yo voy a querer, dibujar la discusión, en algunos sentidos, más vinculados, la definición, pero, en el principio, discutamos, sobre lo que quieran, todavía, tres manos levantadas, si querés largar, si,